¡Ajá! ¡Malsitos en mi banda! ¡Ajá! ¡Malsitos en mi banda! Tenemos acá sangre santiagueña, la gente de Ardiles, la gente de Rodeo de Soria, ex integrante de Los Rodeños, que les pude asegurar que es un espectáculo total lo que van a escuchar hoy en día. Así que a romperla chicos, viene de José C. Paz, tocando en todos lados anoche, cansadísimo los chicos, pero acá están para deleitarlos a ustedes con este hermoso que tocan. Suena para todos ustedes, imponentes santiagueños, a romperla Maurito. ¡Arriba! ¡Vamos! Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Así arranca el show de los imponentes santiagueños. Palmas, palmas, ¿cómo dicen? ¡Arriba! Si tú supieras, cuánto te extraño, si tú supieras, cuánto te amo. Hoy cada tiempo que estoy pensando, porque lo nuestro siempre derrumbamos. No solo queda nada más de nuestra historia una pasión, de haber vivido junto a ti es historia de amor. No solo queda nada más de nuestra historia una pasión, de haber vivido junto a ti es historia de amor. Porque volvemos al pago, Maurito. Y este tema, se lo voy a dedicar a mi amigo Fernando Aria, autor de este tema. ¡Santiagueño! 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 Porque hoy vivo sufriendo Quiero contar la historia de este amor Porque hoy vivo sufriendo Ella se fue con otra parte de mi lado Y tu querer me quedé muy solitario Yo quiero estar presente más a su lado Y tu querer me quedé muy solitario Y una lágrima de amor nació Cuando tú te marchaste y ahora sufro por ese amor Y no puedo olvidarte Y una lágrima de amor nació Cuando tú te marchaste y ahora sufro por ese amor Y no puedo olvidarte Porque se viene Y estamos presentando todos los temas de los imponentes Muchachita Muchachita corazón desea no más Cuando yo te di mi corazón Lo viste con amor para que tú lo metes Si a tu lado siempre ha sido fiel Sin imaginarte lo que tú eras Hasta se cuenta como tú lo engañabas Y con suelo se puso a llorar Hasta se cuenta como tú lo engañabas Y con suelo se puso a llorar Muchachita corazón desea déjame llorando mi corazón Muchachita corazón desea no sigas jugando con el amor Muchachita corazón desea déjame llorando mi corazón Y allí la corazón desea déjame retina por vender ilusión Te fuiste mi amor Hoy después de mucho tiempo me dijiste amor Ya no te quiero Yo que siempre me esperaba de tu dulce amor Tan puro y sincero Me dejaste aquella tarde sin pensar que yo Te estaba esperando En los brazos de otro amor te vi aquella tarde Me estabas engañando Te fuiste mi amor Con un ángel para el cielo Te fuiste mi amor Y saber que yo te quiero Te fuiste amor Me dejaste ilusionado Y rompiste mi corazón Te fuiste amor Como un ángel para el cielo Te fuiste amor Y saber que yo te quiero Te fuiste amor Me dejaste ilusionado Y rompiste mi corazón Como un ángel para el ángel para el cielo Te fuiste amor Y seguimos Y seguimos Voy a presentar este tema Que lo grabamos en el primer material Allá por el 2014 Porque de rodillas te lo pido mi amor ¡Aguarachar! 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 Aquel adiós ¡Aguarachar! ¡Aguarachar! Que nos juramos ¡Aguarachar! 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 Porque estás en uno estrella mi amor ¡Vamos! ¡Con la nieva! Con mucho cariño Para mi hermana vecina Augusto Con mucho amor Hoy me pongo a recordar Lo feliz que fui contigo Llenaba nuestro hogar Con encantos y cariño Pero alguien te llamó Y te fuiste en un suspiro En el cielo tú estás Y una estrella está contigo Hoy la muna es mi camino Y un mensaje que yo te envío Hola hija, ¿cómo estás? Hoy tu madre me ha pedido Que te diga Que te quiere Que te extraña Y no te olvida Que te diga Que te quiere Que te extraña Y no te olvida ¡Vamos, papu! ¡Vamos, papu! ¡Y dedicamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy mi marcelia por todo mi sueño Pero tengo que Tener explicación En un momento que solo me has dejado Vivo sufriendo llorando por tu amor Y fue ayer cuando más te quería Y mi marcelia te fuiste de mí Y ahora solo triste me has dejado Hoy vivo llorando muy triste por ti Vuelve a mi lado Vuelve a mi marcelia Y si no vuelve mi amor Voy a morir Vuelve a mi lado Vuelve a mi marcelia Y si no vuelve mi amor Voy a morir ¡Vuelve a mi marcelia! ¡Vuelve a mi marcelia! ¡Vuelve a mi marcelia! Para el amigo de muchachita, y pasa el tiempo y me acuerdo más de ti. Te recuerdo las horas que pasamos, entre tus brazos yo era muy feliz. Porque tan lejos, mi amor, yo te recuerdo, y si no vuelves, mi amor, voy a morir. Más la cantela, amor, porque te quiero, y ya no puedo vivir sin ti. Toda la vida yo te estaré esperando, porque a tu lado tan solo soy feliz. Porque a tu lado tan solo soy feliz. Porque a tu lado tan solo soy feliz. Feliz, 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 feliz. Feliz, 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 feliz. Fuerte los aplausos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Queremos agradecerles a toda la gente, a toda la gente de Santiago, en especial al amigo del Cusco, gracias por la oportunidad. A todos los amigos, a Moabellín Rodríguez, gracias por la presentación. Y a todos los amigos, colegas, que se hicieron presentes hoy acá. Saludos más a la gente de Santiago, a la gente de Tucumán, a la gente de Salta, a todos los amigos, a la gente de Ardiles, me están diciendo por acá. Así que nosotros vamos a seguir continuando con la música de los imponentes santiagueños. O no, amigo Alejandro, está medio concentrado ahí. Esa. Vamos a seguir con un poquito de cumbia. Y estamos presentando todos los temas de los imponentes. Del primer material hasta el último estamos haciendo, ¿eh? Para mi amigo Gustavito. Dejá ahí, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Vamos a hacer una bonita cumbia. Que tuvimos el agrado de grabarlo en el primer material, allá por el 2014. Con mucho respeto para todos aquellos que hoy en día no tiene su mamá. Le dejamos esta bonita cumbia. Cuando quiera, Maurito nomás, ¿eh? Van pasando los días y no puedo entender. Van pasando los meses y no entiendo ni un por qué. No estaba preparado para tu partida. Nunca me imaginé que esto le pasaría. Esa enfermedad te llevó sin avisar. Que en unos pocos meses te arrancó de mi vida. El tiempo a mí me dio para despedirme. Había tanta cosa que decirte, mamá. Mamá, como me gustaría despertar y que sea una besadilla. Es tan fuerte el dolor que no lo puedo evitar. Que en la noche en mi almohada me pongo a llorar. Mamá, mamá, sin ti ya nada es lo mismo. Tus hijos te extrañan. Tu recuerdo está grabado aquí en mi mente. Quedaría todo por tenerte, mamá. ¿Por qué se viene en esa tarde divina, mamá? No, 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 no. Un día primaveral busqué las hermosas flores. En ella quería encontrar la dueña de mis amores. Entonces nos apareciste en esa tarde divina. Y te pregunté tu nombre. Me dijiste María Cristina. Sin duda, en un instante. Mire tu precioso sojo. Fueron ellos los causantes de buscarte poco a poco. Sin duda, en un instante. Mire tu precioso sojo. Fueron ellos los causantes de buscarte poco a poco. Mi amor. Y presentame un temita que está recién grabado. Vamos, podrido. A bailar jubia. Con los imponentes. ¡Santiagueño! Hoy solo me quedé. Por su culpa he llorado más que nunca. Nadie puede comprender. Que enamorado estaba con locura. Mi corazón. Lo lamento por no haberte cumplido. Siento que no vas a perdonarte. Y hoy te pido que volvamos a pensar. Si no tengo tu amor. Se me va la ilusión. Yo te quiero tener. Esaño es tu calor. Si no tengo tu amor. Se me va la ilusión. Yo te quiero tener. Esaño es tu calor. Desenerte. En mi brazo. Otra vez. Esaño es tu calor. Si no tengo tu calor. Nunca te hubié a mi lado una mujer tan linda, tan especial Nunca te hubié a mi lado una mujer tan bella, tan natural Si vienes algo hermoso, un poco pretencioso, a mi me da igual Y si no estás la extraño, cuando pienso en ella, pa' la quiero más Si no estás a mi lado, yo te extraño Si no estás a mi lado, yo me muero Si no estás a mi lado, yo te extraño Eres toco la vida, todo lo que tengo Si no estás a mi lado, yo te extraño Si no estás a mi lado, yo me muero Si no estás a mi lado, yo te extraño Eres toco la vida, todo lo que tengo Y cambiamos el ritmo Gustavo al toque Y seguimos presentando temas de los imponentes Porque se viene este hermoso paseito Te recuerdo papá Querido papá Quiero recordarte En esta canción Hoy quiero nombrarte Un sabio consejo Que tú me enseñaste Cuando yo era un niño Yo nunca me olvido Papá Yo te extraño tanto Quisiera tenerte Y poder abrazarte Papá Yo nunca te olvido Quisiera tenerte Para mi viejo querido nomás Porque seguimos ritmo de paseo Otro temita de los imponentes Titulado Maurito Amante y compañera A bailar A bailar Dame la oportunidad De demostrarte que valió la pena Lucha por este amor Dame la oportunidad De demostrarte que quiero vivir Mi vida junto a vos Porque yo a tu lado aprendí El verdadero sentido de amar A compartir sin dividir Yo conocí el amor de verdad Porque yo a tu lado aprendí A decirle a poco sinceridad Mi amiga, mi amante y compañera Contigo Yo con los guaras ya Porque venimos gente Porque venimos desde Santiago a Buenos Aires No más Para mi mamá ya le da ¡Esto es de ese bajo, Gustavo! ¡Esto es de ese bajo, Gustavo! La verdad viene llegando Con alegría Con entusiasmo Para que ustedes sigan bailando Los santiagueños Bailan guaracha También la confía en México Llámame Con mucha palma Lo recibe ya Los santiagueños Que comienzan a bailar Con mucha palma Lo recibe ya Los santiagueños Que comienzan a tomar Si ponentes santiagueños Una vez más Que están tocando Y nunca nos olvidamos De aquel amor Que nos brindaron Si ponentes santiagueños Una vez más Que están tocando Y nunca nos olvidamos Ya que el amor Se viene bailando minera Y a seguir la joda A seguir la joda Decía el rey Coni Para toda la gente De este hermano Viene bailando minera Moviendo ya su jadera Al compadre la guaracha Guaracha bien santiagueña Como ya le hacen la ronda Y le hacen bandas a bailar Los santiagos y las chiquitas En medio de la pista Se quitan sin parar Los santiagos y las chiquitas En medio de la pista Se quitan sin parar Baila, 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 gorena Baila, baila sin parar Que están sonando imponente Imponente de verdad Baila, baila, gorena Baila, baila sin parar Que están sonando imponente Imponente de verdad Imponente de verdad Imponente de nuestro amigo Una más Con que marito sea acordeón Porque se viene casila, eh Porque se viene casila, baila, baila, baila A partir de la pista Arriba, baila, baila, baila Al compadre la pista ¡Seguimos! ¡Arriba Santiago, arriba Santiago! ¡A la gente de Formosa! ¡Seguimos! ¡Enganchadito! ¡Escuché este tapabalgalo, sí señor Rale! ¡Están pateando en talaposo lo más! ¡Con tierrita, con tierrita! ¡Métenle un temita de los Taita, Maurito, para todos los fanáticos! ¡Para mi primo Luis Busto! ¡Mi tío Cuyo de la Ferma también! ¡A la gente de Simoca, Tucumán! ¡A la gente de Simoca, Tucumán! ¡Cierto! ¡A la gente de Simoca, Tucumán! ¡A los chavos de Pito y sus santiabellos ahí! Que bailes, sol muso, que bailes Porque se viene para toda la palpita favorito Mira que nosotros le metemos compadre Porque se lo voy a dedicar a nuestros amigos, colegas, de los capi Porque se viene Maurito, eh A ver Guarda con los favoritos, eh Que suene ese acordeón, Maurito, gusto Para mi amigo Fabián Y maletero de Calama también ¡Vamos, Javi! Ahora te quiero ver, a ver Yo quiero que llore el acordeón, Maurito, eh Suavecito como anoche, a ver ¡Vamos, Javi! 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 de Tucumán ¿Lo vas a secar? Ok, Mauricio Ok, Mauricio Para mi amigo Guillermo Ruiz Profesor de Mauricio Suavecito ¡Beluca! 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 El aplauso para todos los que están acá del otro lado mirando Así pasaban los chamamés, Maurito Busto Muy agradecido al amigo Marquito Corón El Cusco Para el amigo, gran colega, gran acordeonista también De amor tropical de aquellos tiempos Si no habré tomado con esos temas, chango Así que bueno Vamos a hacer Una tandita más de chamamés Propio Se viene una segunda parte Cusco Para la gente de Rodeo de Soria acá Chango De los rodeños De Rodeñito está ahí, mirá Bueno, vamos a hacer un chamamés que lo grabamos en el primer material Allá por el 2014 Tuvimos el honor de grabar en el estudio de un grande, ¿no? Como fue Jorge Belli Que dejó de semejante estudio Vos no tocabas el acordeón, ¿no? Vos era chiquitito como aquel Cuando, bueno, vamos A ver que salga ese chamaco, a ver Hoy el fondo me ha golpeado Y su mujer me ha engañado Y yo siento que al dolor Hoy mujer me ha traicionado Me encuentro muy frustrado Sumejido en el alcohol Hoy a ti quiero encontrarte Y mirarte a los ojos Y pedirte explicación Y ha pasado mi amor Por esos años Que vivimos apasionando La locura del amor Y ha pasado mi amor Por esos años Que vivimos apasionando La locura del amor Y sin tu querer No sé qué hacer Es donde pronto Mujer quiero saber Y ha pasado mi amor Por esos años Que vivimos apasionando La locura del amor Y ha pasado mi amor Por esos años Que vivimos apasionando La locura del amor Le voy a dedicar Le voy a dedicar este tema Para todos los músicos Colegas Que salieron del pago Para poder hacer algo Porque recordamos el pago Para todos los difusores Santiago es el lugar De donde partimos días Dejando rayos y amigos Para brindarte alegría Recuerdos de mi niñez De aquella brindarte alegría De aquella brindarte a tierra Mandando a la linda asomada Hasta el amanecer Que lindo que recordar El rodeo de Soria Con toda la muchachada Se armaba linda asomada La guitarriada Nunca para brindarte alegría Nunca para brindarte alegría Vamos papu Cuando te salí a soñar Por tus caminos polvorientos Que bajo las fiestas Yo seguía Bajo el sol santiagueño Yo nunca pierdo la esperanza De volver De volver a mi rodeo de Soria Querido Seguimos No se me quede Para mi amigo Rolo Para mi amigo el monarca Y la gente de los rodeños No más Capateale Mataco Querido Se ha 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 Yo me doy de resbaloso Porque no nací pescado Camino sobre un pasado Limpio, puro y respetuoso Me gustan todas las hojas Carreras bailantes y taviadas Y soy como el toro negro Que se revuelca en la tierra blanca Y no me quiero cansar Porque le tengo miedo a las guampas ¡Báil de Mauri, al derece, báil de Guadalajara! ¡Y nos vamos al descanso, chicos! ¡Muchísimas gracias!